Tenemos el beneficio, pero por todo es conocido también, que hay muchos cantones que aún no tienen la producción de agua potable para todos sus ciudadanos. Es por eso que están corriendo programas como el AAA del municipio de Puerto Viejo, Jipijapa que hace unos 15 días se le dio el aval, Calceta, Olmedo, de lo que yo conozco hasta ahora. Y hay otros que tienen escasez, los municipios de la zona costera de Puerto López, esas parroquias de Cayo, Machalilla, Al Sur, Paján y demás parroquias de la zona. Les cuento esto porque, por ejemplo, para solucionar el problema de la costa sur, estaba el proyecto de Ayampe, captar las aguas del río Ayampe y tener agua para riego y consumo humano en la zona. En Paján había dos represas, para Jipijapa había la represa de Zancán, para Pernal había la presa Cuaque, para... Cuaque, sí. Para Hama, la presa Hama. Y así por el estilo, estas obras que no se construyeron en su oportunidad y que actualmente mantienen restricción de producción de agua potable y para riego en esas jurisdicciones. El proyecto fue expuesto ante el ministro de Agricultura, la viceministra del Ambiente, la viceministra del Agua, el subsecretario de Riego y otros subsecretarios más que tienen que ver con todo el asunto del manejo del recurso hídrico para consumo humano y para riego. Nosotros aquí, como conocemos, la producción de maíz ya terminó, ya se comercializó. En la actualidad tienen problemas los sembradores de maíz de la zona de los ríos porque ellos tienen producción todo el año. Aquí, por la falta del recurso hídrico, no hay producción todo el año. Y este rato se cuenta con los escasos construcciones para riego que existen. No hay problema en ese sentido. Ahora, el hecho de haberse dispuesto a la importación de maíz tiene que responder a las entidades competentes del ramo. Yo me puedo pedir información al subsecretario porque él depende de lo que decidan las entidades superiores a él. Yo no conozco los pormenores y no puedo emitir ningún juicio de valor al respecto. En la actualidad lo que se está haciendo por parte de nuestro presidente Nino Boa es recuperar todo el equipamiento de salud que existe en cuanto a equipos de rayos X, equipos para realizar ecografías, tomógrafos y así. Sí. En los últimos días ya se puso operativo, por ejemplo, en el hospital Rodríguez, Zambrano de Manta, un tomógrafo, está otro tomógrafo en camino. Se remozaron, no, se adquirieron nuevo equipamiento a rayos X de ecos, decógrafos. Lo mismo ocurre con los hospitales de Puerto Viejo. Hace unos días comenté la buena noticia que está ya en camino, ya está en proceso de terminación de recibirse en el hospital Especialidades el primer resonador magnético de la provincia.